Universidad Nacional de Moreno Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro Estamos acá en un puesto de la municipalidad con este frío viendo dos señoras que están gentilmente trabajando con temas de salud ¿Qué es lo que hacen ustedes acá? Acá se hace control de presión, vacunación, antigripal, antineumocóxica y bueno, para la gente ¿Y vacunación? ¿Vacunan ustedes acá? Sí, nosotros somos las enfermeras vacunadoras ¿Y qué vacuna es la que aplican? Antigripal y para la neumonía ¿Y la antigripal es una sola o tiene otras dosis? No, la cepa, o sea, todos los años vienen cepas de este año y bueno, es anual ¿Es una vez al año y...? Es una vez al año, exactamente ¿Y se la puede aplicar cualquiera? Sí, 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 totalmente ¿Desde qué edad? Hablamos de niños a partir de los seis meses hasta los dos años, después de los tres años hasta los 64 y de los 64 hasta arriba Hasta arriba ¿Cómo? Y de los 64, adulto mayor, nosotros decimos adulto mayor Y también tenemos prevenar, hepatitis B, antitetánica, también hacemos tres dosis de antitetánica, aquel que no lo tiene más de 10 años Hepatitis B son tres dosis, también se le aplica y también estamos aplicando prevenar para el refuerzo, el de la neumonía Bueno, en este momento justo no hay nadie, ¿la gente viene, se vacuna? Sí, 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 ya vacunamos dos personas, controlamos la presión arterial, sí, sí, viene, la gente viene Viene pausado, pero vienen ¿Y durante el día cuánta gente están vacunando? ¿Cuánto se vacuna, Normita? ¿Tenés idea vos? Y durante el día depende lo puesto, porque este puesto está lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 hasta las 9 de la noche Acompañamos a la gente de situación de calle y la gente que está con despensa civil y por eso estamos acá ¿Y la gente que está en situación de calle, que viene a buscar alimentos, también se vacuna? Sí, algunos si quieren, sí, no hay ningún problema, nosotros los vacunamos Estamos acá con las vacunas, así que no hay problema Todo el que viene a buscar la comida o la merienda, sí, pasan por acá y se vacunan Preguntan y se vacunan ¿La vacunación es gratuita? Sí, sí, es gratuita, sí, totalmente ¿Y tiene que venir preparado con algo o solamente decir que quiere vacunarse? Exactamente, no, no preparado de nada Si decidió vacunarse, bueno, listo, lo vacunamos, no hay problema Le damos acá los certificaditos, todo ¿Le dan un certificado a ustedes? Sí, sí, le damos el certificado de la vacuna y bueno Así que acá están lunes, miércoles, ¿cómo era? Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 21 horas Esta es la Plaza San Martín, está en el centro de la Plaza San Martín Y bueno, acá ustedes son enfermeras, me imagino Sí, sí, somos enfermeras de la salita Somos enfermeras de la salita ¿De qué salita? Yo soy de la salita 25 de mayo Y después de que salgo de trabajar, vengo para acá, los viernes ¿Y ustedes dependen del hospital o de la secretaría? De la municipalidad de Moreno Es decir, de la Secretaría de Salud Exactamente ¿Son empleadas municipales? Exactamente, somos empleadas municipales Y así cuando venimos acá lunes, miércoles y viernes Que vienen mis compañeras, estamos acompañando a Salud Comunitaria ¿Ustedes ya están medio cerca de la edad de jubilarse o no? Y ahí estamos Ya estamos de vuelta, pero bueno, falta todavía Ah, falta Falta, falta Yo soy de la unidad sanitaria Mariló también Trabajo durante el día allá y a la tarde vengo acá a hacer lo que es territorio Y ahora con el frío este que está haciendo estos días ¿Cómo se las arreglan? Porque están a la intemperie acá No, estamos con esto, estamos Está bien, estamos salvaditas acá Bien abrigaditas ¿Y las vienen a buscar o se tienen que tomar el colectivo? No, nos tomamos el colectivo No, nos tomamos el colectivo Nos tomamos el colectivo, sí, sí Guardamos las cosas, todo Y después nos vamos ¿Y las guardan? ¿Estas cosas quedan acá o se las lleva alguien? No, no, no Estas quedan guardadas acá Que en la terminal está el vacunatorio Que ahí hace atención de lunes a sábado De 8 a... Hasta las 16, 17 horas más o menos acá Y bueno, guardamos todas las cosas en heladera Vamos, ordenamos todo y lo dejamos ahí Y el tema del COVID no se vacuna más, ¿no? Sí, 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 se sigue vacunando, sí Y ahí está en el vacunatorio central Después está la maternidad de Carloto en el cruce castelar Sí, se sigue dando la vacuna del COVID ¿Y se vacuna la gente o se olvidó? No, sí se vacuna Sí, se vacuna, sí ¿Sí? Sí Bueno, chicas Mucha suerte Que se vacune más gente, ¿no? Porque es el trabajo de ustedes Y la salud de la población Tal cual, tal cual Dale Estamos acá para hacer asistencia Eso tres días hacemos Tomamos depresión Controlamos el muro Cotex Y justo ya que decís la presión ¿Y la gente se toma la presión? ¿Y ustedes les aconsejan? ¿Les dicen que puede tomar? ¿O lo mandan al médico? ¿Qué? La pauta de alarma Le damos la pauta de alarma Dónde vive Qué salita puede asistir Para sacar un turno Depende de la presión que tenga Y con que vaya a la salita que le corresponde Y bueno Y le llevamos para que ellos puedan Tener asistencia médica en la salita ¿Y cómo está la gente? Los que vienen a tomarse la presión ¿En qué rango están? ¿Están preocupados? ¿Tienen alta presión? ¿Baja? No, están Algunas presiones normales Algunas sí la tienen elevada Pero están en tratamiento ¿Y vienen acá de manera preventiva? Sí Mucha gente Se hace controles diarios En las unidades sanitarias O sea Se tendrían que Deberían hacerse Bueno Y a veces por los trabajos Justo pasan por acá Y nos encuentran a nosotros Uy, acá están las chicas Y bueno Se vienen a tomar la presión por acá Porque no llegan a los horarios Ya en esta hora A la salita Entonces aprovechan Y se toman mucho Se hacen los controles por acá Bueno Mucha suerte Y cuídense del frío Porque está muy frío estos días Sí Bueno Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!